¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! Y si quieres ser parte de nuestro... Bueno chicos ya llegamos a Home Depot Vamos a buscar cajas, no sé si pueden ver Vamos a buscar cajas para cuando nos vayamos a mover A ver si tienen aquí, no sé Habíamos planeado hacer una casa de cartón Bueno vamos a ver otra vez La última vez cuando nos movimos al apartamento usamos bolsas de basura ¿verdad? ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! Usamos bolsas de basura Y todo se estaba rompiendo Todo se estaba rompiendo porque teníamos ganchos y todo eso Pero ahora lo vamos a hacer profesional Y vamos a usar cajas ¿Dónde? Aquí no están las cajas, puro cierre Aquí están las cajas ¿Qué tal si les sacamos dentro y les decimos que esto es gratis? O vamos atrás de la tienda en el basurero ¿Ah sí? ¿Sabías que en los restaurantes Leslie tiran bastantes cajas? ¡Sí! ¿Vamos al restaurante? Bueno chicos, no sabemos si comprar una de estas cajas Tienen que comprar de cartón Leslie Sí Porque no manchen ni la... ¿Qué? ¿Nueve dólares para una de estas? Pero ahí casi cabe todo, toda la ropa No, creo que la ropa sí la vamos a poner en las bolsas ¡Oh! Entonces sí quieres echar la ropa en la bolsa de basura Es que... no, es que... Mira, y miren chicos, también lo que hicimos otra vez era... no pusimos la ropa en bolsas La... la pusimos arriba, toda arriba en la camioneta Es que ¿para qué vas a comprar acá? Las cajas, las compras solamente para... ¿cómo se dice? Este... como los platos No, pero hay personas que usan las cajas para todo Nosotros somos los que usamos bolsas de basura Por eso... estamos jodiendo en el día ¿Qué? Pero pues ¿cuánto cuestan las cajas? No sé Vamos a buscarlas Es que vi en línea que... Estas no, están bien caras estas Vi unas cajas que decían 17... no, 25 cajas por $17 Pero... Pero no sé si... no sé qué medida eran las cajas ¿Qué tal si eran bien chiquitas? Como para un zapato Tiene que haber este... ¿cómo se dice? Cajas así baratas, así de cartón Sí Porque así no manches Lesslie Nos vamos a gastar como unos... ¿cuántas queridas de estas? Unas 10 ¿10? ¿10 cajas? Estas están bien caras botanas No me va a quedar ni para el 12 Lesslie Para la otra que también No es cierto Bueno, tenemos que buscar las cajas Y es que también aquí tienen muchas cosas de casa Como lo vieron la otra vez que vinimos También queremos ver unas cosas A ver si compramos una... Sí, eso es la favorita parte de Home Depot de Ricky Ver los refris Esta es... Amigos, esta es mi tienda favorita de Lely No se ve, mira el espinillón A ver Mira No se nos enseñe Por eso te lo ven porque ya saben en dónde está Bueno, ahorita vamos a buscar las cajas Y ahorita vamos a ver los refris también Porque Ricky quería ver los refris ¿La mansión que vamos a tener? ¡Cállate, baboso! ¿La mansión necesita que hay unos 3, 4 refris? ¿A que no? Mira Ricky, vamos a necesitar una... ¿Cómo se dice en español? ¿Una qué? ¿Máquina de cortar sacate? No, así no se dice ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Ricky? Ya se me olvidó Míralo ¿Para qué es eso? A ver Es para el sacate Sí, pero ¿para qué parte del sacate? Para lo que está aquí abajito, sí El sacate ¡No, Ricky! Esto es para la esquina Para las esquinas y lo de al lado Tiene su nombre, tiene su nombre ¿Es una... ¿Wirera? ¿O cómo? ¿De qué? ¿Uirera? ¿Una... 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 No sé cómo se llama? ¿Es una? ¿Una... Ricky, no sé cómo se llama? ¡Guira! ¿Guira? Ya ve ¡Una guira! Una güera Una güera ¡Me ríe! Au, me reempujaste Pero sí, Ricky, te vas a tener que... ¡Ricky, vas a tener que aprender a cortar el sacate! ¡Mira hay que comprar esta! Parece un carro ¡299! No, esta... Mira, esta dicen que es la mejor ¡¡Cállese los 5! ¡Cállese los 5! ¿Qué es eso? Todo el día ¿Cállese los 5? ¿Cállese los 5? corriendo miren chicos este es el refri que quiere ricky míralo que es económico ricky y vamos a perder peso porque ya no va a caber comida no le llaves no ricky quiere el más grandote mira no pero es que mira él quiere exagerar dice si voy a comprar uno quiero el mejor y va a ir a agarrar el que tiene tela y hay toda touch screen tablet tele la mente de la mente del futuro ese quiere ricky miren vamos a ver ese es el que quiere si lo si lo si les habíamos enseñado a la otra vez este lo que quería ricky 300 300 3000 dólares donde estaba alguien quiere que lo siguen en este ese es el que quiere ricky es pero está pero a ver es que se mira chiquito no si tiene espacio está bien grandote y este hoy ya tiene más espacio acá abajo pero es que tú me parece que está muy chico no es que está más como está más espacioso hacia atrás espacioso hasta hacia atrás porque de enfrente espacioso espacioso no este mire esto se mira bien así como grande el otro se miraba más grande hacia atrás amigos ya salimos de home depot ya ves y walmart ya salimos de home depot y aquí traemos las cajas y si las ven agarramos nada más cuatro porque la ropa creo que lo vamos a echar en bolsas otra vez pero no es cierto para eso tienen cajas para poner la ropa en caja aventó la paleta le había dado la paleta en la tienda para que se calmara porque ya saben cómo se pone este bebé en la tienda miren lo está enojado que te amarra arriba con las cajas y así nos vamos si ándale irá no irá no en general ingeniero 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 bueno amigos este pues ya llegamos a la casa ya compramos las cajitas que íbamos a comprar y a ver y estas estas son mejores no es que lele tú ibas a comprar las las otras las que las grandotas es que es que animales no si iba a cuesta casi lo mismo cuando te gastaste cuesta cua casi lo mismo te gastaste seis dólares aquí por seis dólares ya ves en la por una no seis dólares por una grandota costaba casi lo mismo no leslie te costó seis dólares una caja así pero esa no está grande se mira grande porque está así apachurrada ahorita no pero tampoco para qué vas a querer tanto grande sino lo único que vas a poner y que vas a poner los platos y amigos por favor díganme en los comentarios no leslie la ropa hasta cuando vas a no ves que las tiendas de los sacos y todos no o cuando lavan la ropa donde la tienen la tienen en bolsa porque quien chingada está para poner una caja o sea ropa en una caja nadie leslie no sé para qué son las cajas las cajas son para así como ir a los juguetes para poner los niños no amigos este pues compramos entonces las cajas que tanto queríamos buscar míralo míralo no amigos te compramos las cajas que nos va a hacer falta estamos muy felices porque estábamos viendo todas las cosas de las casas y estamos feliz porque ya casi va a ser el tiempo de movernos ya casi va a ser el espacio por fin porque aquí estamos todos apachurrados es que el motivo porque nos vamos porque nos vamos a mover es porque no hemos pagado la renta por tres meses no es que ya se nos va a vencer el contrato y tenemos dos opciones renovarlo y quedarnos aquí más tiempo o ya tratar de ver a ver si podemos agarrar una casa si una casa amigos queremos una casita así como no una casita así amigos así no es que queremos agarrar algo más amplio ojalá y se pueda algo más amplio porque nosotros tengamos nuestro propio cuarto en la gente que nos visita a veces me da vergüenza en nuestro cuarto ese es nuestro cuarto amigos ese es nuestro cuarto este cuarto no agarramos un lugar muy grande tampoco porque podríamos haber agarrado un apartamento de dos cuartos pero dijimos vamos a salvar más dinero con un cuarto y además quién nos va a venir a visitar nosotros somos los que vamos a visitar a nuestros papás y no es como si nos visitan todo el tiempo sí sí íbamos cuando nos movimos aquí íbamos a agarrar algo más grande nada más que pues nos quedamos pensando como dice Lely nos quedamos pensando y dijimos o pagamos más por un cuarto extra verdad iba a ser casi como doscientos doscientos más doscientos o más por un cuarto por un cuarto está peleando con la caja y eso lo juntamos para tan siquiera el down payment de una casa verdad y pues es lo que vamos a intentar hacer amigos pero mis papás también nos ayudaron mucho sí mis papás vivimos con ellos por mucho tiempo si me estabas viendo papá mira gracias papá mira hola no muchas gracias papá este mis papás me ayudaban bastante a sobresalir y a poder juntar porque cuando nos juntamos yo y Lely Lely vivió un tiempo con nosotros verdad bueno todo el tiempo todo el tiempo chingada todo el tiempo fíjate hablando de todo el tiempo juntos de nosotros hablando de nosotros este y eso nos está venciendo el contrato amigos el contrato de matrimonio sí ricky o sea tú y yo yo este arregle firme un contrato que nada más cinco años Baxi pero ya pasaron cinco años ya pasaron cinco años ah entonces me debes no pero cuántos años vamos a tener juntos cuántos qué cuántos años vamos a tener juntos cuántos rápidos 1 2 3 cuántos años cuántos años 6 años mi amor 6 años 6 años no es cierto no es 6 años 6 años no es cierto no manches como que no es cierto cuántos años 6 años cuánto tiene la niña cuánto tiene la niña cuánto tiene la niña ya va a cumplir 7 años por eso 6 años no es cierto Lely no manches en qué año estamos estamos en el 2018 en qué año nos juntamos en el 2010 cuántos años 8 vamos a terminar oh no manches 8 años nomas le 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 ¡Gracias!